Voy a vivir, Señor, para que me uses donde quieras, cuando quieras. Voy a vivir, Señor, para que me uses donde quieras, cuando quieras. Voy a cantar, Señor, para que me uses donde quieras, cuando quieras. Voy a cantar, Señor, para que me uses donde quieras, cuando quieras. Voy a cantar, Señor, para que me uses donde quieras, cuando quieras. Voy a cantar, Señor, para que me uses donde quieras, cuando quieras. Voy a vivir, Señor, para que me uses donde quieras, cuando quieras.